¡Hey! ¿Qué tal amigos del Vlog Sólido? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estamos en una nueva edición de estos Vlogs Crónicas. Es la jornada 3 de este torneo Apertura 2022 Santos contra Chivas. Aquí en casa ya tenemos todo listo. ¿No les había enseñado mi banderita del Santos? Vamos a ir al estadio el día de hoy con otro equipo, ahora sí, otro crew, otro grupito para atender ahí al partido. El sábado 16 de julio ya tenemos la armadura puesta. Vamos a hacer un poco de algo diferente antes de ir al juego. Vamos a reunirnos con unos amigos y vamos a ir con otro crew, como les decía. La Solinnovia está de viaje, me dejó aquí solito, pero voy a tener que ir al estadio con otros amigos. Y pues esperemos que el día de hoy se dé la victoria contra Chivas. Ya saben que tenemos fama de levantamuertos, esperemos el día de hoy no sea la misma historia. Chivas no ha metido gol en los primeros dos juegos de este torneo. Y Santos pues la verdad se ha metido golecillos, se metió en la primera jornada. La jornada pasada, si no vieron el video, pues perdimos ante Puebla. Entonces vamos un ganado, un perdido y el día de hoy vamos por otra victoria. Así que ahorita vamos a ir a casa de un amigo y luego ya nos vamos a dirigir al estadio. Y nos van a acompañar en todo el camino. Sean bienvenidos los que son nuevos, los que se han suscrito al canal, muchas gracias una vez más. Ya somos más de 500. Les agradezco a cada uno de ustedes, cada uno que va llegando. La verdad es que me hace muy feliz todo este tipo, este nuevo de, esta nueva ola de gente que va llegando. Y pues esperemos que se lleguen a juntar muchas personas más. Muchos más Solid Laguneros. Un saludo a todos los que comentan. Y ahora sí, vamos a empezar amigos. Un saludo a todos los que se han suscrito. Un saludo a todos los que se han suscrito. Un saludo a todos los que se han suscrito. Un saludo a todos los que se han suscrito. Se ve más gente que contra el juego de Monterrey. Vamos a anunciar aquí el primer amigo solido. Cuando entre el güey, ¿dónde quedó? Esto es tu debut en el vlog solido. ¿Puedes decirnos tu pronóstico del juego? Vamos a ganar. 3-1. 3-1. Bastante optimista. Nada, se espera. ¿Vas a dejar que nos meta el chivas? ¿Su primer gol de torneo o qué? Va a ser un penal. Va a tapar el robo del Atlas el rato. Atlas va ganando ahorita contra Cruz Azul. Lo más probable es que sí se quede. Pero pues, vamos a ver qué tal. Estamos aquí en el calorcito. Un bañito de humildad. Un baño de humildad porque este güey es fresa. Vamos a la zona 32 en Oriente Central. Justo a tiempo. Lo refrescamos una vez. Sí, güey, ¿no? Light no tiene. Corona. Corona no dice. Light. Me la cambié por light, por favor. Está solo. Espérame, güey. Aquí está el. Estoy en el vlog solido, güey. Aguanta. Ahí voy para allá, güey. Está solo. Es Victor, ¿o qué? Sí. Hola, buenas tardes. Le hablamos del vlog sólido. Un saludo a... A todos los... ¿Cómo se llama? Los sólidos. Solid laguneros. Solid laguneros. Bienvenidos a la ultra sólida. Pronóstico. 3-0. 3-0. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. Nos cambiaron la cancha otra vez. Llevado mi pronóstico. Digo que también un 3-1. Con suerte. Pero con tal de ganar. Un vlog sólido. Perdóname, no pedanme. Pero ven que pedale. Venimos a gritar. Sí, gracias. ¿No se? Sí. 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 Después se equivocaron de continente. Y en la vera a Liverpool. Banquearon a... A Felix Torres. A Horrancia. y a Mudo Aguirre y nos traen un chingo para el primer gol ¿Cómo se llama? Y al Ronnie Al Ronnie Prieto también banca Ahora sí está la dupla de Alan Cervantes y Guerrero Esperemos que Chivas no se estrene el primer gol aquí Venga tu madre Cabezaño madre Santos Santos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Travesaño Mira mi bruneta Es el primer güey que veo pasar un buen pase de cancha a cancha la verdad Que jugaba el Parma El Parma Digo el Parma está en segunda división Era compañero del Alesio da Cruz ¿Ah sí? Sí güey Como extraño a Alesio Es surra que la jueguen en corto Sí, sí, sí Ay, ay Dale, 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 guerreros Dale, 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 guerreros Dale, guerreros ¡Guerreros! ¡Guerreros! Alexis, venga, chingesa No tiene ni estadio Chivas Ya está en Chivas Pero si se va a Pachuca se va a hacer bueno obviamente No, pero no quiso No se fue No, no quiso Está a regresar de aquí El Armeño se la peló El Armeño se tuvo que quedar en Pachuca Yo pensé que si se había dicho esa madre Ya valió verga porque por el contrato todo dependía de qué ese güey quisiera Scripture ¡Susuales! 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 ¿Será tuya? ¡Correa! Mira mi Bruneta No, hombre pinche huevón lo odio ya Mira Bruneta trotando ¡Lleve! ¡Te lo lleve! Lo entiendo Porque a nadie le gusta tirar de fuera del área Ahí está, Jaron Ándale, güey ¡Sándwich! ¡Qué culero marcado! ¡Mames! ¡Ahora sí, jodido! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Mierda de mierda! ¡Te la asente otra vez, dice, güey! ¡No! ¡A luego! ¡Chingas a tu madre! ¡No, man! ¡Es que sí que es el primero de chivo, güey! ¡Hidratación ya! ¡Hidratación ya! ¡A mi modo, yo era caro! ¡No, pero nosotros estamos en el show! ¡Eso, güey, está en la pincha! ¡Ajó el solecito! ¡Ya se puede que estamos en plateas! ¡Ahora sí! ¡Tirado todo el juego, güey! ¡Y chupiojo culero, cabrón! ¡Estás de la verga! ¡Chupiojo! ¡Chupiojo! ¡Aquí el conejo, el máster de las cheves! ¡Nos vamos a mi carol! ¡Carol! ¡Bésame! ¡Carol! ¡Eres el único, güey! ¡El único! ¡Muy preciado, muy preciado! ¡Muy preciado, ahorita meternos bol, eh! ¡Muy preciado, muy preciado! ¡Esquina! ¡Muy preciado! ¡Muy preciado! ¡Muy preciado, muy preciado! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡ega el bar, puñetas! ¡Haz un pinche okey, culero! ¡Gandela! ¡Fugiojo, güey! ¡Due reflected! ¡Muy preciado! El bar nos mandó a la verga Exactamente, no para el pinche Atlas 36 minutos de nada Hasta vino a la ver el juego y nada 0-0 Quiebran lo pinche broneta Buena pinche pitón Está mi gorri jugando de 10 No mames Pinche pitón correa Mete esas, no chingues wey Murrata el portero y mete la pobreza Era la más clara wey La más clara ¿Qué otro ha sido? Santos La ciudad del padrazo El primer gol del torneo de Chivas Aquí en TSM PINCHE CANOSO DE MIERDA Por fin vete Wey pinche madre MÁNDALO wey PÍRALE 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 PÚRE la entrega ¡Vené! ¡Felix, Jordan y Leo Suárez! ¡Van a salir! ¡Doríez! ¡Van a salir de atrás! ¡Van a sacar a Belézca! ¡Van a sacar a Belézca! ¡Ah, no hay nada! ¡Van a sacar de ahí! ¡Pero hasta aquí te iba para atrás wey! ¡No fue así el final! y a quien metes de lateral linea de 3 contra Alexis Vega que los trae como quieren no mames como chingados chinga la movió dios la movió dios o que le va al bol le va a pegar lo mas probable le va a pegar esta es tu vaso siento al 10 ah pues tu mejor mejor canto lethal anti no de donde chingas 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 ¡Pártelo a su madre, Loreana! ¡Manos negados, ahora le guí! ¡Párate, culero! ¡Párate, culero! ¡Párate, culero! ¡A verla! ¡Párate, culero! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡A huevo! ¡Santos! 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 ¡Se volvió una vez! ¡Tiene la verdad! ¡Este culo! ¡Uno! ¡Tirale! 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 ¡Ahí está! ¡Puncheterillo que es! ¡Ey! ¡El mudo, güey! ¡Ey! ¿Quién es el mudo? ¡El mudo Messi! Todavía hay siete minutos muy buenos para terminar el 3-1 pero no estás a ver no, si cae ya estamos llegue y llegue si se arma ya se va el pinche homosexual de alejo un cabezazo de mi felix ya estoy allá bien madre madre 1-1 ay wey pinche madre empate eso es todo por el blog clonica del día de hoy gracias a todos los que lo vieron todos los nuevos que se están suscribiendo gracias a todos se los agradezco mucho esperemos a su retome y los goles tenemos 1-1 el gol de Mudo Aguirre y el de Chivas la de verdad no me diga que muera pero saber que viene la siguiente jornada gracias a todos nos vemos en el siguiente la crónica que es aquí gracias a todos nos vemos es fácil가 está y la